El día de mí, si no me hubieras alcanzado, ¿dónde estaría hoy? Dice esta preciosa alabanza, si lo saben, me acompaña a cantarlo, cantamos. Usando sus palmas, esta vez es iglesia, ¡vamos! Adórale a Cristo, porque Él vive, pero es separación. ¿Qué sería de mí, si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy, si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera amor, su gracia y por su amor. Sería como un baita heredido, que se muere en el suelo. Sería como un cerdo quebraná, por allá en los desiertos. Ay, si no fuera por su gracia y por su amor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. ¿Qué sería de mí, si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy, si no me hubieras perdonado? Si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. ¿Qué sería de mí, si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí, si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Sería como un cerdón que ganó por hablarle un desnudo Ay, si no fuera por su gracia y por su amor Ay, si no fuera por su gracia y por su amor Aleluya, papá Dios La gloria, la ursa, el prensa de ti Gracias por ese coso que hoy me estás dejando Ay, si no fuera por su gracia, si no fuera por su amor ¿Dónde estaríamos? Y queremos felicitar a la quinceañera Yo sé que ya su chico ha animado a los papás, ¿verdad? Porque no todos los padres hacen así Y quizás es una hija obediente Qué bueno, porque a través de la obediencia ganamos bendición, hermanos Amén Así que que Dios bendiga a nuestro hermano conductor en esta mañana A mi hermano Whitman Gutiérrez Que Dios lo bendiga A mi hermana Magdalena A mi hermana Erlinda Que Dios les bendiga Especialmente a nuestros hermanos vocalistas De las dos agrupaciones De las dos agrupaciones Mi hermano Jeremías Que Dios los bendiga De una manera muy especial A los amigos Que Dios los bendiga Vamos a cantar otra alabanza Vamos a cantar alegremente en presencia de Dios Igual en la misma noche y alcumbia Cantamos Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Ni haz más que mi alabanza En tu presencia en esta mañana Gloria a Jesús Acompáñame con sus calmas, iglesia Eso es Pa, pa, pa Esto es iglesia Vamos Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es Tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que tu corazón Me rizo ante ti Tómame Señor Tal como soy Acérdame como venta de amor Como un sacrificio agradable en tono Grato perfume Yo quiero ser Señor Yo quiero ser Señor Vamos Acérdame como venta de amor Como un sacrificio agradable en tono Grato perfume Yo quiero ser Señor Yo quiero ser Señor Tal como soy Señor Tal como soy Señor Si nada quiero ser Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es Más que mi canción Tal como soy Señor Tal como soy Señor Si nada que entregar Más que el corazón Me rizo ante ti Me rizo ante ti Tómame Señor Yo quiero ser Señor La última vez Acérdame como venta de amor Como un sacrificio agradable en tono Como un sacrificio agradable en tono